¿Como es? A ver... ¡Ox! ¡Ox! ¡Dale! ¡Ox! 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 ¡Ey! ¿En cuanto? 3, 2, 1 Tiene minera este arranque para que meta esta cosa estrecha Frag zob, que la distancia esté estrecha Tiene que raper, le meto mecha Da Y hago que me sin pate con la derecha En cuanto El guacho no zace en la lista Ni en el truco de pista Patea con la derecha, el guacho es capitalista Yo hago todo en una pista Tu técnica de mierda que la entiendan estas pistas Dale, tirú Dale, tirú No duermes Dale, muchachos, ¿cuándo? 3, 2, 1 Fuerte Hay gozos, Messi, que le pegas de derecha Pero, guachín, yo sí que rompo todas las brechas Ok, hoy se viene la avalancha Que da ser resentido de ayer Por eso hoy me pedí la revancha Puede ser que yo tenga resaca Pero sopaca, normal rapeando bien Con el nivel se saca Guacha, vos me hablas de vista Porque yo soy la quinta negra de Dan Nose Al frente de tus líneas blancas Pero vos te vas, la revancha es dulce Pero no cuando no la lográs Yo rapeo más, puto Vos sos Kira, yo 40 segundos Dale, Kira, no dejes pasar tiempo ¿En cuánto, Kira, eh? 6, 2, 1 Ay, quería tirar de Kira Ese pedazo de pelotudo Que tirás de Kira, yo la verdad que hoy te nudo Ay, que hablas de Kira Pedazo de pelotudo Si hoy tengo los ojos de Shigami Pero eso es obvia Cualquiera habla de trayectoria dulce Teniendo el colesterol más alto que su trayectoria No saben hacer lo que es Kira Yo soy Maradona Soy mala droga Yo creo historia Guacho, callate, trola Porque a esos raperitos Ni los conozco Ni tampoco les digo Hola Te voy a romper la cola Cono, sos firas Son más sudas Sin pistola ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Más fuerte, dale! ¡Escuato, Kirwe! ¡Tres, dos, uno! Última Dende droga estos raperos no sé qué mierda tienen El bote droga para rapear bien En cambio yo si me siento paso el paso empieza a toser Eso es lo que pasa que yo lo hago muy bien ¡Vamos a tener un rato con cuatro! ¡Dale! ¿Con vuelta? ¡Vamos a tener cada lado por favor! ¡Rápido! ¡Viviste fuerte! ¡Motores de mente no escuchan! ¡A ver si me ayudan para la primera cuenta de todos los que están acá! ¡A ver! ¡A ver si me ayudan! ¡Jurado! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa fuerza! ¡Pasa fuerza! ¡Pasa fuerza!